Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de nuestro amigo Cabeza de Balón, hey Arnold Vamos a disfrutar un poco de él y vamos a ver qué nos depara este capítulo Esperamos de que sea grandioso como todo lo que nos está viendo chicos, así que ya saben su like es muy importante para nosotros, así que espero puedan apoyarme con su like chicos, vamos, vamos con el video Profesiones Profesiones Niño Antes de empezar el video que se llama Profesiones, me gustaría leer en los comentarios qué profesión tienen ahora y qué profesión querían, no de niños sino ya de adolescentes eso me gustaría leer en los comentarios Siéntense, hoy como saben es un día muy especial, hoy es el día de profesiones Así te vas a traer un montón de calvos aburridos para darnos un sermón sobre cómo debemos estudiar si queremos ser presidentes No puedo asegurar cuánto cabello tienen pero te prometo, Helga, que no habrá sermones en vez de que las profesiones vengan a ustedes ustedes irán a ellas cada uno va a pasar todo este día con distintos profesionales Oh, qué paja Tenemos el día sin clases ¡Pasen todos! Escribí todas las profesiones en tiras de papel y las puse en el sombrero acérquense y tomen una ¡Sere bombero! ¡Sere policía! ¡Sere piloto! Voy a ser un obrero de construcción Yo tengo al señor de los helados ¡Es grandioso! Pasar todo el día en un camión de helados con la cara llena de helados Pero Gerald, el señor de los helados es un pelmazo mezquino y tacaño se balancea constantemente al borde de la locura Sí, lo hemos visto que es medio antipático el sujeto pero tal vez tenga un motivo, ¿no? Siempre todo tiene que ser perfecto para ti y así no es Por cierto, al final del día su mentor calificará su desempeño así que confórtense de la mejor forma y estén atentos a su mentor Niño, sube a la parte trasera ¿Es el congelador? Escucha, tienes que hacer lo que yo te diga, ¿oíste? Así que no quiero hacer esto Realmente no quiero Pero mi jefe me obligó Así que estamos... Ah, justo iba a decir eso Lo que quiere decir que entres a ese congelador o reprobarás Bien, bien Justo iba a decir eso, ¿para qué? Algo que no le gusta Vaya día de profesiones Aguanta, aguanta Había un asiento adelante ¿Por qué no fue ahí? Pregunto qué harán los demás Y por aquí tenemos dos tanques de oxígeno Esa es un hacha Me hubiese gustado Compartir con los bomberos No te preocupes, Gerard Es un incendio Un auténtico incendio Vamos a apagarlo, ¿te parece? Vamos, déjeme verlo Solo un momento Prometo no jugar con él Lo siento No puedo Todas las unidades Robo de banco en progreso A veces destruir algo te quita un poco de estrés, ¿no? Hola, ¿qué se te ofrece? Oye, oye, oye Solo una persona habla con los clientes y ese soy yo, ¿entiendes? Lo siento ¿Qué quieres? Un cono, por favor ¿Qué crees que estás haciendo? Solo una persona maneja el dinero y ese soy yo Ah, no sabía No sabía, no sabía, no sabía Pero ahora ya sabes, ¿sí? Sí Y, recuérdalo Necesitamos saber por qué es así ¿Y el cono? Déjeme entender esto No puedo sentarme en la cabina No puedo hablar con los clientes Ni manejar el dinero ¿Qué se supone que haga? ¿Que quieres ayudar? ¿Tú quieres ayudar? Sí Quiero ayudar, es por eso que estoy aquí Tierra la boca Y quita todo el hielo de los costados del congelador Y manténlo así Oye, me diste apresa, yo quería chocolate Se acabó el chocolate, niño Tómalo, déjalo Ahora, ¿qué goloso de ustedes quería el estilo italiano? Yo, yo Debes estar romeando, Junior Debes traer algo más pequeño que esto Tú Pon esto de vuelta en el congelador ¡Pero nada! Yo digo las reglas y dirijo a esto ¡Vámonos! ¡Es serio, yo quiero ir! Yo tengo el camión Algunos niños quieren alcanzar No me digas En serio, me quedo pasmado Porque... ¿Qué pasó? O sea... No sé cómo agradecerle Por salvar la vida de mi bebé Sí, el joven Gerald Ha hecho un trabajo ejemplar Solo trato de ayudar, señora Tendrá un 10 de calificación Por el día de profesiones Se lo aseguro Espero que les guste la comida de la prisión Porque van a tener mucha de ella Buen estilo, Jenga Gracias por ayudarme en el banco No hay problema Sabía que las clases de Jiu-Jitsu Serían útiles algún día Nooo... Creo que puedo decírtelo ahora Tendrás un 10 en profesiones ¿Estás haciendo un trabajo demoledor, Phoebe? No sabía que demoler casas podía ser tan estimulante Es para lo que vivo Oye, en caso de que te preguntes Te daré un 10 de calificación, Phoebe Arnold debería hablar con su profesor Y decirle la clase de... Profesional que es el ganadero Señor de los helados Ya respetó todo el hielo ¿Quieres una medalla? No, pero bueno Se supone que debe calificarme Por mi día de profesiones Y solo me preguntaba si yo... ¿Qué clase de calificación te voy a dar? Bien, déjame ver Te voy a dar... Un 5 Un grande y gordo 5 Pero esto no es justo Ay, la vida no siempre es justa ¿O sí? Tus ventas están bajas, Willy Muy bajas Oye, no es mi culpa Que a los niños de hoy No les guste el helado Ese no es el problema, Willy El problema eres tú ¿Qué quieres decir Con que yo soy el problema? Yo no puedo ser el problema Bueno, esta es tu última oportunidad Te doy hasta el atardecer Para vender el resto de tu mercancía Hasta la última barra de helado Es definitivo O te despediré ¿Despedido? Hasta el atardecer, Willy Eso fue muy rudo No puedo creer que me haya despedido Ese gordo No le gusta su trabajo, ¿verdad? Niño, no tienes idea de lo que es mi vida No es linda Déjame contarte Vamos a ver la historia Y Arnold Y Arnold se caracteriza por grandes historias Vamos Cada mañana es lo mismo Conducir a 1.08 km por hora A través de estas despreciables y sucias calles La ciudad es un desperdicio espiritual Alejado de belleza y amor Cada mañana otro ciclo sin sentido ¿En serio? De contar centavos y repartir conos a malvados pequeños que gimen y gritan Y al final del día limpiar la inmundicia del congelador Señor de los helados Y ahora voy a perder todo eso Y me van a despedir otra vez ¡No! Quizás si razone con su jefe Usted sabe, habla recalmado No puedo hablar con ese hombre Nunca pude desde que era niño ¿Conoce a su jefe desde niño? Ah, es su padre Es... Es en serio Mi padre ¿Su jefe es su padre? ¿Y lo va a despedir? Y no sabes ni la mitad 57 trabajos Y me han despedido de cada uno de ellos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, grandioso! Esto también saldrá de mi salario ¿No hay forma de mantener su empleo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, pequeño payaso? ¡Mira todo este lado! Sí, pero podría vender toda la carga para las seis 57 empleos Él es el problema Arde, todo lo que tiene que hacer es cambiar un poco la actitud ¿Mi actitud? ¿Qué tiene de malo mi actitud? Mire, haremos un trato Le ayudaré a vender el resto del helado para que conserve el empleo Y de ser así me dará una calificación aprobatoria para mi día de profesiones Está bien, conseguiste un trato, pequeño socio Eso Trate a sus clientes con respeto Siempre diga por favor y gracias Por favor, toma tu mísero cam... ¡Ja, ja, ja, ja! Y hoy gracias por nada Dijo gracias Una actitud positiva hace una gran diferencia Ofrezca una sonrisa amiga de sus clientes Siempre mantenga su camión limpio y ordenado Y recuerde, cada cliente es importante No importa cuán pequeño sea Bueno, está bien, ¿no? Oiga, señor de los helados, espéreme Bien, con cuidado, no lo tires Oye, esto es grandioso Debemos estar casi sin helado Esto le enseñaré a mi despreciable jefe Oiga, señor de los helados Nos hemos matado vendiendo Y aún tenemos la mitad del congelador lleno de helado No podremos vender todo esto antes del atardecer Espere, ¿qué hora es? Las 4.15 Tengo una idea Muy, muy buena idea Cuando salen del colegio ¿De qué estás hablando, Arnold? Aquí no hay nadie excepto mi mal... Vas a ver ¡Vado padre! ¡La ciencia! ¡Miren! ¡Es el señor de los helados! ¿Qué les parece si todos vamos por una ronda de helados para celebrar? ¿Por mí está bien? Arnold es un genio ¡Helados! ¡Helados! ¡Vengan por ellos! No debería tirarnos, ¿no? Aunque sea No puedo creerlo Lo vendí todo, Arnold Puedo conservar mi empleo Felicidades, señor de los helados Gracias, Arnold Muchas gracias Ahora sobre mi calificación Ah, es cierto Tienes un... 5 Un gran y gordo 5 ¿Qué? ¿Por qué? Yo solo bromeaba Tienes un 10 Por amistoso Ahora, ¿quién se está riendo, papá? ¿Creíste que me ibas a despedir? ¿No es así? Pero no puedes despedirme Porque bendí todo mi helado Cada uno de ellos Y los niños me aman Soy el señor de los helados Y me voy a quedar aquí ¿Qué capítulo más extraño, no les parece? Se nota que hay un desprecio grande Esa su padre Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar Si no sabemos el detrás? Sin nada más que decirles, chicos Un buen capítulo ¿Qué les pareció? En los comentarios los leo Hasta luego, chicos Gracias, gracias por vernos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias